Bienvenidos, hoy les traigo la lectura de todos los signos que estamos empezando con Tarot ASM, yendo todos los signos, vamos a entregar el consejo para cada uno. Se cómodo, descanse, con mucha suavidad. Vamos a realizar con este hermoso maraculo que es el Silver Silver. Bienvenidos, los invito a que se suscriban al canal de Dolis Castañeda. Vamos a ver con que iniciamos, con Tauro, con Tauro, este es el mensaje para Tauro. Este es un tiempo en que todas las oportunidades aparecen a una vez. Es que tener ansiedad y amaduras, de poder aprovechar correctamente cada una de ellas, hoy tienen la llave para abrir todas las puertas, la abundancia y la tranquilidad familiar. En el amor, Tauro, solamente tienes que sacar todo lo que no es bueno para ti. Limpia tu corazón para que el amor, el verdadero amor, llegue y disfrutes tranquilidad que necesita tu vida. Este amor llega dentro de cinco días. Virgo, para los amigos de Virgo, veamos cuál es su previsión. Virgo, Virgo, hoy todo lo que has pensado en el pasado se convierte en realidad, pero empieza a ser muy sigiloso con todos tus pensamientos y decisiones, porque es la única forma que Virgo avance, hace la meta que Dios le tiene en el pasado. En el amor, Virgo, el amor está cerca, ya está en ti. Tienes que aprovechar a esa persona que Dios te mandó. Porque es la persona que realmente ayudará a ser airoso en cada empresa. Porque Virgo, tus ojos son los ojos de ella. Y hoy ese complemento los ayuda a ir mejorando paso a paso. Libra. 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 Veamos Libra. Libra. Todos tus temores, todas tus angustias, todos tus mal sabores, empiezas a dejarlo atrás. te descubres, te descubres que tienes más potencial de poder crear una actividad que te hará brillar más profundo. Recuerda Libra. Recuerda Libra, que la mente clara y la anciana verdadera son las que te llevan al ensito. hoy, hoy, Libra. Libra. y ahora, el beneficio, el beneficio, soy dual. Amos, los amigos de cáncer, 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 los amigos de cáncer, 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 y ahora, saber hacia dónde quieres dirigirte. También cáncer te cuida, porque tu inocencia a veces te juega una a la pasada. Y mañana, es el día de empezar tu nueva vida. cáncer, hoy es tiempo de cosechar todo ese esfuerzo que venías hacia atrás. Más, porque hoy es el tiempo de la bonanza y la buena cosecha. Recuerda cáncer, que, si no cuidas y no proteges, no tendrás la tranquilidad que tan ansiadamente has esperado. Leo, 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 estás en un laberinto de pasión y amor. Ese laberinto te está haciendo perder momentos de gratitud de vida. Pero, Leo, recuerda, que siempre hay una salida, y este, la salida que necesitas, Leo, la confianza de que mañana será mejor. Leo, Leo, recuerda, usar tu creatividad, y tu inteligencia, para lograr, lo tan ansiadamente necesario, que es, la liberación, de todo tu pasado, para empoderarte y caminar este futuro. Leo, Leo, amigo, Leo, dale tiempo al tiempo, Leo, pero aprovecha, cada segundo de tu, siempre hay una oportunidad, para ser mejor, y hoy, es el tiempo de crear, para tu futuro. Gracias, a tu conocimiento, y a tu verdadera pasión, por tu actividad, lograrás, evolucionar, y mantenerte en la cima, amigo, Leo. Géminis, 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 oye, Géminis, que buen momento de vida, es el momento de la reconstrucción, energética, espiritual, Dios, te da, la bendición, de ser hija, siga, de ser la hija, que él, te, necesita, para que, la tranquilidad, de tu vida, reinventatele, Géminis, porque tú, tienes el poder, de crear, tú, el estar, y el de los demás, en armonía, y felicidad. Géminis, 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 tiempo de, crecimiento, bonanza, bonanza, gracias, a tu propio esfuerzo, valorización, de tu crecimiento, es, la tranquilidad, de tu presente, que te manifiesta, un futuro, lleno, de oportunidades, Dios, te ha bendecido, con la buena cosecha, ahora solamente, tienes que, saber cosechar, en los momentos, apropiados, que, capricornio, 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 tiempo de, tiempo de, recorrer, el mundo, buscando la pasión del amor, Capricornio se desvela y se descubre una juventud tardada, de la cual no tiene restricción, no tiene guerreras, sino que solamente está lanzado hacia la aventura para disfrutar este tiempo de amor. Capricornio, tiempo de que tu vida te llegue, un hijo, vas a ser padre, y ese hijo vaya en algún espacio vacío que venías trayendo desde tu juventud. Aries, hoy empiezas a descubrir que tienes doble personalidad, una personalidad que quiere ser un héroe y una personalidad que quiere ser una víctima, pero únete en una sola. Y haz que tu desventura sea tu ventura, haz que tus temores sean tu fortaleza, porque hoy, Aries, es el tiempo de reencontrarte con el verdadero camino hacia lleno de alegría y amor. Aries, en la próxima luna creciente vienen grandes regalos del universo para ti, porque gracias a este crecimiento, más de forma espiritual, Dios te concede el honor y la dicha de la tranquilidad en todo orden de tu vida. Scorpio, 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 Scorpio nos están colpiendo este momento, van a ser muy conciliadores, muy afectivos para buscar la tranquilidad, no solamente de ellos, sino de su entorno. porque Scorpion es un protector y con su protección ayuda al entendimiento de su propio camino. Scorpion es un gran tiempo de jugar, de aventurar, de disfrutar. Un tiempo donde se reencuentra con la verdadera pasión de la vida. Esa forma lúdica de enfrentarlo, pero con Aurex, que atrae de todos tus años. Porque hoy, los amigos de Scorpion están jugando a ser felices. Los amigos de Pisces, 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 Pisces. Pisces, comienza tu libertad de acción, comienzas a sacar de tu vida todo lo que te impide avanzar, y te vuelves libre como una ave sin restringción. Y si hoy estás en un momento en el cual no solamente vibras en tu belleza exterior, tu belleza interior es la que cautiva a todo el que está a tu alrededor Y si un viaje viene, un viaje que te trae la transformación de tu vida, empiezas a crecer y empiezas a descubrir la verdadera canción El amor, pero la pasión se vuelve un fuego eterno, donde Piscis se consolida como la reina Acuario, 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 acuario Acuario, es un tiempo en el que solamente deseas estar en un hogar, construir una familia Porque necesitas tranquilizar, madurar y sentir la emoción de ser parte de un hogar familiar Acuario, 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 ten cuidado con tus pensamientos, ten cuidado con tus deseos Porque si no eres equilibrado, este es un tiempo de que tu voz, tus palabras puedan ser perjudiciales Pero si aprendes acuario a salir de ese hielo que te deja inhabilitado tu percepción de vida Puedes lograr llegar a lo que tan ansiadamente esperas, el amor, la pasión y la familia Por eso, acuario, te recomiendo que avances y seas cauto en cada paso Gracias amigos, like, buena vibra para todos Que estos mensajes hayan sido de su agrado Estamos en el canal de Tully Cataneda Pisando ASMR para todos los signos Y los veo en una nueva entrega Dejen su comentario aquí abajo Para que así seguir creciendo Like, suscríbete, presiona la campanita Y está atento a las nuevas entregas Comunidad Nos vemos Comunidad Comunidad